En las márgenes de un mar de cristal bajo un cielo de purísimo azor Trabajando veo que están pescadores con afán y que escuchan el llamar de Jesús Hoy venido, hoy venido en voz de mí, en voz de mí pescadores de las almas osaré, osaré Hoy venido, hoy venido en voz de mí, en voz de mí yo con gozo por doquier le seguiré En el mundo terrenal de maldad donde reina por doquier el error Almas viven sin saber que en Jesús podrán tener paz bendita y eternal salvación Hoy venido, hoy venido en voz de mí, en voz de mí pescadores de las almas osaré, osaré Hoy venido, hoy venido en voz de mí, en voz de mí yo con gozo por doquier le seguiré El llamado de Jesús se oye aú prende al mundo que reclama su amor Pasa el tiempo, pasa el tiempo muy veloz Pasa el tiempo muy veloz, pronto irás ante el buen Dios Obediente quiere ser al Señor Hoy venido, hoy venido en voz de mí, en voz de mí pescadores de las almas osaré, osaré Hoy venido, hoy venido en voz de mí, en voz de mí yo con gozo por doquier le seguiré Hoy venido, hoy venido en voz de mí